muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy el kate y estamos aquí otra vez más para un vídeo de bueno del castillo de velo tormentoso que parece que nunca termina así que bueno esta vez vamos a tirar por aquí desde la hoguera donde lo dejamos la última vez como veis ya los texados parece mucho más limpio cuando termine la serie de vídeos repasaré a ver si me he dejado algo explota mucho cuidado una y dos fuera porque tiro por aquí porque nos hemos dejado algo interesante que nos tiene el barril este también nos queda uno y fuera cogemos las plumas y demás que vienen bien para poder craftear más adentro por ahí vimos lo que había por ahí también pero por aquí tantas chan tenemos un saliente nos dejamos caer ponemos un poquito de vida y bueno vemos que aquí no hay objeto vamos a visitar por lo tanto esta parte de aquí bajamos y si hay un ítem nos dejamos caer con mucho cuidado y saqueamos escudo de madera de madera dañado para un escudo simplemente si queréis ver la decisión pues la miráis y bueno ya nos tiramos por aquí y seguimos bajando como podamos pues por ahí no se puede pues por aquí nos caemos y no os preocupéis porque no pasa absolutamente nada tenemos aquí un bicho bolo de estos un par de ostias y una de la ceniza de guerra ataque tormentoso revisamos que no nos dejemos ningún ítem por aquí vemos que no hay caída libre y con que nos encontramos allí con el mismo enemigo que nos encontramos en la segunda prisión la segunda prisión sea que delita vamos a coger el ítem este ya es si somos capaces de cargarnos lo a la primera no vamos a intentar dar un backstab como que sea para empezar pues no nos deja si habéis visto la guía de la prisión número 2 creo que fue pues sabréis que es un enemigo bastante jodido pero bueno nos lo cargamos y ya está vale ahí nos ha dado GG joder no lo comemos siempre ese ataque con la hostia ya cargamos aquí lo que os aconsejo es reaccionar a sus ataques no he ido a por el poder madre mía nada vamos a hacer la técnica de la ratilla seremos capaces de tirarlo madre mía como reparte y esa es su primera fase solamente bueno ahí como que se ha quedado un poco vale no nada el interés artificial ha funcionado vale y si no le damos pues vale pego corte y vengo cuando me lo haya cargado increíble vale gente creo que ya lo tenemos ya está en su segunda fase como ya veis está en modo cabronazo pero creo que podemos con él le queda poquita vida lo tenemos joder me ha costado más de lo que os pensáis de características de crisol cuernos vale es una ceniza de guerra si no me equivoco tuve que ir cambiar de arma y mejorar esta ahora estamos con martillo de piedra pesado más 5 que este cabrón me ha hecho sudar me ha hecho sudar y mucho así que nada seguimos visitando explorando madre mía increíble me he pegado por lo menos media hora no había manera es que con este arma ese boss me cuesta mucho porque el arma es muy lenta y él es muy rápido y el timing no me permitía meter ni un golpe y tuve que ir un poco a lo tanque ahora con esta habilidad de frenesí bueno una locura vaya pero bueno ya pasó sigamos juega con combate a distancia bueno también era otra opción pero no tenemos nada a distancia así que visitemos tenemos una puerta ahí y aquí seguramente tengamos un ítem me imagino pues no no tenemos nada nada en la verdad por aquí a ver siempre intentad subir a todo lo que podáis pero bueno en este caso ahí no no hay nada sigamos tenemos aquí elevador comprobemos que no hay nada más no pues let's go desde ahí arriba se vería aquí unos escalones no hay ítem no hay nada ¿dónde nos lleva esto? lo habéis adivinado ¿verdad? sí a la hoguera principal todos los caminos llevan a Roma así que bueno descansamos en la hoguera y nos toca ir donde los donde los jarrones esos gigantes ¿por dónde era eso? si no me equivoco por aquí vamos a pasar esta zona rápido nos interesa ahora matarlos ni mucho menos ahí nos ha dado no pasa nada tomamos un pequeño joder ¿cómo están? de verdad llevo hoy un día de cabreos con el de Nrim que no lo podéis ni imaginar aprovechamos aquí hay un ítem cookie un poco importante pero bueno os diré que intentaríamos cogerlo todo ¿cómo salimos de aquí? pues por la ventana ya el mago se ha ido parece ser aquí cuidado tenemos a un par de enemigos fuertes vamos a ir primero a por el grandote cuidado con este cuidado con este que no la puede liar ahí he ido un poquito a saco de cara bueno a aligerar un poquito todo el proceso armadura de caballero proscrito modificada tremenda tremenda armadura super pesada para tanque pero para poder usarla nosotros necesitamos todavía algunos niveles de de portar peso de resistencia no resistencia no de de aguante vale a ver aquí no es ahí tampoco de este vamos a pasar paso de partirme la cara con él la verdad aquí llegamos también al mismo sitio aquí tenemos una habitación que no hemos podido abrir a ver si podemos llegar estoy dando muchas vueltas si veo que doy muchas vueltas porque me he hecho un lío pues pego un corte y ya está tampoco pasa nada vamos a intentar cargarnos al bicho grande joder nada van a dar por culo hasta el final es que ese tipo de enemigos tan rápido con un arma tan pesada a ver increíble lo mata y todo vamos a ver este me está molestando ya joder anda que que no haya fuego amigo nada nos mata muy bien he tenido que hacer un pequeño corte porque bueno me hice un lío ahí de cojones y bueno la verdad que que me fui muy mucho por las ramas y no era la intención así que nada vamos a tirar de aquí de de la palanca y esperamos que venga el elevador de mientras un truquito como veis ahí tenemos varios enemigos uno de ellos bastante fuerte aquí un águila vamos a esperar que venga joder vale estas de las fuertes de las que tira fuego ahí estamos otra menos por esta zona no hemos venido todavía de hecho ahí como podéis ver tenemos un ítem nos cargamos a este y pie de forja nivel 2 que más otro pájaro por ahí vamos a saltar miramos bien todas las esquinas que no haya ningún objeto que se nos quede atrás bueno a ver que venga ataque uy que nos mata que nos mata que no nos mató madre mía estamos hoy increíble bueno estamos al lado de la guera no pasa nada no voy a hacer corte ni nada vamos directo muy bien gente estamos de vuelta ya me he cargado aquí a los dos pájaros y al soldado he tenido que pegar un corte porque la verdad que me tenían desesperado con este arma poco se puede hacer contra de sus enemigos y bueno me mataron dos o tres veces ese guía y me tocaron mucho las pelotas la verdad así que bueno estamos de vuelta aquí tenemos una semilla dorada para poder aumentar el uso de los flascoestus y lirio de trina que más tenemos un gigante ahí que de momento vamos a ignorar un ítem por aquí guía de forja nivel 2 y en esta casa de aquí muy importante antes de ir a por el boss final hablamos con bueno no lo hemos dejado atrás la casa estaba un poquito más adelante ¿dónde está? a ver hay una casa por ahí ahí estamos un pelin mal aquí está y nos encontramos a esta mujer que dice siéntate luchaste bien bien ¿a quién tenemos aquí? si no eres tú es obvio que no eres de los Godric soy Neferi Lux sin luz y guerrera como tú estoy aquí porque así lo ordena mi padre es realmente revulsivo estos injertos de Godric no son apropiados para un señor ha corrompido hasta el mismo viento si tu intención le desafiará a Godric llámame el viento se ha tenido con tus actos estoy segura de que padre me permitiría ayudar en la lucha desgastamos el diálogo y bueno tenemos aquí una aliada para luchar contra el boss cosa que nos va a facilitar bastante las cosas y una piedra de forza nivel 1 el gigante este mirad lo que vamos a hacer es atraerlo hacia allá de donde venimos lo primero por aquí no por el otro lado simplemente nos lo llevamos ¿por qué? porque hay una piedra de hecho así conocéis la mecánica esta los gigantes esos tienen una peculiaridad y es que pueden romper piedras romper piedras que significa que si hay una luz dentro de una piedra y la rompe pues podemos acceder a a dicho item por el tanto nos lo traemos aquí esperamos que venga intentamos no alertar a ese vale a ver viene o no viene lo traemos hasta aquí pero para eso tiene que venir vale aquí hay fuego amigo vale ¿veis que ha roto ahí la piedra? y bueno y de paso os enseño esto aquí una pintura la miramos y nos da un cuadro vamos a por el item con mucho cuidado ahí lo tenemos piedra de forja uno y dos cinco de hecho de nivel uno y una de nivel dos recuperamos vida y nos vamos cagando leches de aquí porque estos dos juntos mal asunto simplemente así se coge el item muy bien venimos por donde estaba el gigante y el soldado y subimos la escalera como veis el gigante se queda ahí y ahí tenemos la niebla del boss final y su respectiva hoguera vamos a sentarnos y pasamos ya del gigante ahí lo tenemos muy bien como vemos se ha restablecido ahí tenemos el boss la señal de invocación de nuestra compañía que acabamos de ver Nefelirus pero no hemos terminado todavía o si bueno realmente faltan un par de cosas pero que veremos al final del vídeo vale me tengo que informar un poco porque hay un par de puertas ahí que no he podido ver pero bueno vamos a por el boss final invocamos a nuestra amiga tenemos preparado también a nuestra medusa y esperamos que llegue ahí está nos metemos y saltará la cinemática si no me equivoco efectivamente vamos a verla oh poderoso dragón eres un legítimo heredero concededme vuestro poder oh mis ancestros permitidme alcanzar nuevas alturas tiene seis dedos vaya tiene mini brazos es un brazo con más brazos está curioso el diseño jugando a ser alta nobleza te ordeno que te arrodilles bueno soy señor de todo cuanto es dorado ok invocamos medusa y aquí cuidado en que se viene combate complicado primera fase como veis muchos ataques y tal lo que vamos a intentar es atontarlo vale ahí nos ha dado veamos como veis ataque de mucho rango vale ahí lo hemos atontado aprovechamos y le pegamos y recuperamos vida de momento no vamos mal vale cinemática segunda fase se pone a chillar y se corta un brazo ojo ojo eh el más fiel de los dragones concedeme vuestro poder la cabeza del dragón que cada uno de mis antepasados sea testigo tremendo boss aquí truquito corred 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 rodad si venís aquí y este golpe lo tenéis de gratis voy a intentar tirarnos fuego rodamos ey mierda recuperamos tira fuego tiene un ataque de área que ahora hace daño de fuego joder a ver cuando viene esto rodamos si podemos no como aquí sino bien hecho lo bueno que está envenenado la medusa ha conseguido envenenarlo lo que pasa que ahora está putamente loco eh cuando vemos eso atrás que es ataque de área y nos mató o sea para que veáis un poco los ataques no, nos ha quitado toda la vida con el escudo y todo así que nada hago corte y vuelvo cuando lo matemos y vemos cinemática con el escudo Gracias por ver el video. 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 Como veis, ahí nos lo hemos comido. Recuperamos vida. Cuidado, ataque de área. Vale, lo hemos dejado tonto, aprovechamos. Mucho cuidado, eh. La caja de área bastante gordo. Y nos vamos para atrás. El consejo que os daría es intentar dejarlo tontito con ataques fuertes. O si tenéis magia, pues a distancia simplemente. Fuera, fuera, fuera. Recuperamos. Recuperamos. Cuidado con los cervellinos. Y se murió. Soy señor de todo cuanto es dorado. Y algún día volveremos juntos. ¿Qué pasaría ahora a nuestro hogar bañado en rayos de oro? Vamos a recuperar las almas aquí. Bien, pues así nos cargaríamos a Godric y nos da la gran runa de Godric. Y recuerdos de injertado. Ok. Vale, ahora nos hablan de las gran runas, que eso lo veremos en el siguiente capítulo. De momento lo que vamos a hacer es coger la hoguera. Y ver que nos encontramos ahí. Nos sentamos para recuperar la vida. Y a ver qué pasa. Eres una patética sombra del señor que un día fuiste cobarde hasta la médula. Le está pateando la cabeza. Pesearme así después de todos esos injertos. ¿De qué te han servido? Venga, a ver si te atrevas a menospreciarme ahora. Godric, sucio gusano. Siéntela, siéntela, siente mi ira maldita. Se ve que no está contento, ¿eh? Podemos hablar con él. ¡Oh, hola! Esa sabandija era Godric. Siempre me menospreciaba. Gracias a ti has recibido su merecido. También te vio que de lo que se siembra se recoge. Tenía un corazón horrible como su semblante y ha acabado de la manera más horrible. Ahora supongo que soy libre. Puedo hacer lo que me placa, ¿no es así? Y se repite. Nada, lo dejamos aquí y vemos las dos o tres cositas que faltan en el siguiente capítulo. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!